China inició su carrera espacial relativamente tarde, pero su entusiasmo marcha a lo grande, con sus planes de construir una estación espacial propia para el 2024 denominada Tiangong-2. Para cuando China lanzó su primer satélite en 1970, Estados Unidos había colocado ya varios en órbita y sus astronautas habían caminado por la Luna. Y si bien China no colocó su primer hombre en el espacio, sino hasta 2003. Desde ese momento su carrera espacial ha ido en aumento como sus ambiciones. Su siguiente éxito se presentó 10 años más tarde con el robot Conejo de Jade que llegó a la Luna. Y mientras otros programas espaciales ven reducir sus presupuestos, el programa espacial chino continúa sostenido por su ambición, por lo que ahora planea lanzar el módulo central experimental de su estación espacial alrededor de 2018 con un cohete portador Gran Marcha V y la combinación de 20 toneladas de la estación espacial, que se pondrán en órbita en torno a 2022. Todo el proyecto estaría terminado en 6 años, época en la que la actual Estación Espacial Internacional podría quedar fuera de uso. NOTIMEX